Es la coordinadora del Sistema de Información Bibliográfico del Campus Pereira Cartago y yo soy el coordinador del Campus Neiva del Sistema de Información Bibliográfico. Hoy vamos a asistir entonces a este taller. Queremos que tengan muy en cuenta estos aspectos importantísimos. Judy nos dirá cuándo podemos hacer las preguntas. Sin embargo, ustedes podrán ir haciendo uso del chat para irlas registrando. Yo estaré atento a ellas y por favor les pedimos que mantengan sus micrófonos cerrados mientras permanece la exposición de nuestra compañera Judy. Y luego ya al final estaré compartiendo el enlace de asistencia para que por favor se registre. Entonces, quisiéramos decirles que a pesar de que ya vamos avanzados en este proceso de inducción, estos talleres de inducción, aún quedan pendientes unos talleres. Y por favor, ahora les compartiremos este enlace para que miren ustedes los que quedan pendientes y si pueden asistir a ellos, entonces ahí a través de esos talleres puedan aclarar dudas. Es muy importante que asistan para que ustedes tengan la posibilidad de adquirir la competencia de manejar nuestras herramientas, las herramientas que están disponibles para ustedes en este acompañamiento del proceso académico. Vamos a mirar también entonces, ahora en un momento les comparto ese enlace, el temario que se va a tratar hoy, que va a tratar nuestra compañera Judy. Vamos a hablar sobre el sistema de información bibliográfico, el reglamento, el carnet institucional, que es muy importante, la tarjeta de identificación, los servicios presenciales, que en la medida en que vayamos conociendo pues las políticas de nuestro estado, de nuestro gobierno, asimismo la universidad irá ajustando ese servicio presencial en todos los campus. También vamos a hablar sobre el servicio en línea de la biblioteca digital, de gestores bibliográficos como Mendeley y del repositorio institucional. Y algo muy importante que es Turnitin que nos ayuda a evitar el plagio. También vamos a hablar sobre nuestra ruta de ingreso a la página de la biblioteca. El proceso Identifícate es muy importante para poder hacer ese ingreso y hacer uso de las bases de datos y de todas las plataformas que hay disponibles para ustedes. Y también se va a hacer luego un recorrido por la biblioteca digital, las bases de datos y los canales de comunicación. Entonces, bienvenidos todos y cedo pues la palabra a nuestra tallerista Judy Mayerly. Bienvenidos todos. Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a este segundo semestre 2021. El sistema de información bibliográfico les da la bienvenida a este taller de inducción. Contarles que somos un gran equipo conformado por 23 bibliotecas físicas a nivel nacional. A través de este equipo, nosotros somos sus aliados en este proceso de enseñanza aprendizaje. Bien. Durante todo este tiempo, ustedes van a estar recibiendo acompañamiento a estas capacitaciones, a toda la parte que tiene que ver con la información, el ocio, la cultura, la diversión. Y es muy importante que tengan en cuenta que no solamente el sistema de información bibliográfico les ofrece los servicios digitales, sino que también le va a ofrecer unos servicios presenciales. También, inclusive, que puedan reconocer el repositorio institucional de la universidad, donde se va a publicar toda la producción intelectual de parte de ustedes. Entonces, bienvenidos. Reconocer que el sistema de información bibliográfico es el conjunto de servicios para la gestión de la información y el conocimiento, fundamentales para el desarrollo de la docencia, la inversión y la extensión en la universidad. Muy importante que tengan en cuenta el acuerdo 205 del 2014. Mi compañero Alexander se los incluirá ahí en el chat, porque allí están estipuladas las políticas, están estipuladas las colecciones, todos los servicios que ustedes tienen derecho en cada uno de sus campus, el préstamo, el de material, todo lo que tiene que ver con el tipo de multas, los deberes, los derechos. Entonces, es muy bueno que lo lean para poder entender un poco, comprender todas estas políticas y lineamientos que ofrece el sistema de información bibliográfico para ustedes. Los servicios que ofrece el sistema de información bibliográfico está el préstamo de material bibliográfico, tenemos la consulta en sala, reserva y renovación en línea, que ahora más adelante cuando hagamos el ejercicio dentro de la plataforma de la biblioteca digital, pues les mostraremos cuál es el paso a paso a seguir para esta renovación, competencias informacionales, informarles que dentro de estas competencias informacionales ustedes van a estar en la capacidad de encontrar la información, evaluarla, utilizarla, comunicarla de una manera ética y responsable. Vamos a tener la consulta dentro de la biblioteca digital, consultas en bases de datos, extensión cultural. Dentro de la extensión cultural, ustedes van a recibir nuestras invitaciones a que participen, por ejemplo, de actividades como Cátedra para la Paz, Cicerón de Nuevo al Debate, Mecánica Cuéntica, Laboratorios Leo, entre otros. Promoción de lectura, referencia y orientación, ustedes van a ser orientados dentro de las bibliotecas para la busca y recuperación de la información. Alerta y diseminación selectiva de la información, este es un servicio que se les brinda para que ustedes estén actualizados sobre las nuevas adquisiciones, sobre las actualizaciones dentro de la biblioteca digital, ya sea de artículos, de revistas, de libros, en cada uno de los contenidos que allí se ofrecen. Reservas de espacios de trabajo grupal e individual, ustedes pueden reservar los espacios dentro de la biblioteca, por si requieren realizar algún tipo de actividad que genere el mayor número de estudiantes, lo pueden hacer. Boletín SID Multicampus, a sus correos les estaremos enviando continuamente un boletín mensual sobre las actividades que desarrollan el sistema de información bibliográfica. Préstamo Multicampus, también van a tener acceso a esos préstamos, ya que si ustedes de pronto no encuentran algún recurso que están buscando dentro de la biblioteca de su campus, se pueden también solicitar este préstamo a nivel nacional dentro de las 23 bibliotecas físicas que tenemos. Recuerde que esas 23 bibliotecas están en 16 campus y en 5 regiones, tenemos el préstamo de portátilos o PCs que también las pueden solicitar. Muy importante que tengan en cuenta que el carnet para poder hacer uso de todos esos servicios que les está ofreciendo el sistema de información bibliográfico es clave que ustedes soliciten con el carnet estos préstamos, cierto, o estos servicios. El carnet es intransferible. En caso de pérdida, por favor, presentar la denuncia, el documento de identidad y el recibo de pago del semestre. Es fundamental que el carnet no se lo vayan a prestar absolutamente a nadie, sino que sea ustedes mismos el que soliciten el préstamo con el carnet y efectivamente la devolución del material también. Teniendo en cuenta que el carnet es fundamental para todos estos servicios que ustedes van a adquirir, es importante que tengan en cuenta que el préstamo de material bibliográfico lo pueden realizar de manera interna, o sea, que la consulta la pueden realizar dentro de las instalaciones de la biblioteca o lo pueden tomar prestado por un tiempo determinado, sí, llevárselo para la casa teniendo en cuenta el reglamento de la biblioteca, sí, las políticas y los días en que se les hace el préstamo. Muy importante que ese carnet, como ya les venía mencionando, es intransferible, que si ustedes van a realizar un préstamo no le presten a nadie el carnet. Ha sucedido en varios casos que ustedes le piden el favor a alguien que por favor vaya, le haga el préstamo y también la devolución y resulta que esa persona tuvo alguna situación que pronto personal o algo no le entregó el material a su debido tiempo, usted no se dio cuenta, entonces los días le fueron pasando y entonces usted ya va a recibir una notificación de parte de biblioteca de que su libro está vencido. Entonces es muy importante que tenga en cuenta este aspecto. La reactivación de los servicios presenciales, recuerden que ahora estamos en alternancia, entonces es muy importante que estén pendientes de los horarios de apertura de las bibliotecas. De todas maneras, a su correo institucional les vamos a estar enviando estos horarios de apertura, los días también, para que ustedes puedan acercarse y solicitar todos estos servicios. ¿Cómo se hace la renovación del préstamo de material bibliográfico? Hay tres formas en que ustedes puedan hacer esta renovación. Uno es desde el área de circulación y préstamo de la biblioteca. Ustedes van, entregan el libro, hacen la renovación por otros días, teniendo en cuenta, como ya lo mencionaba, el reglamento interno de la biblioteca. Ingresando directamente a la biblioteca digital, ahorita vamos a hacer más adelante el proceso de cómo ustedes pueden renovar desde allí y también a través de una llamada telefónica, donde ustedes nos dan el nombre, el ID y el código de barras del libro que solicitaron en calidad de préstamo para nosotros hacer entonces la renovación. Y recuerde que el carnet es fundamental para este proceso. De esta manera evitaríamos también de pronto algún tipo de sanción. Esas sanciones se ven reflejadas en dinero. Entonces, por eso ahorita les decía sobre el ejercicio de que si ustedes prestan el carnet, que le haga el favor y que me devuelva estos libros, no lo hagan, porque ustedes no saben qué situaciones se puedan presentar y pasan los días y usted va a recibir una notificación de que está en mora y que por lo tanto debe responder por una sanción monetaria. Entonces, es mejor que ustedes mismos se hagan cargo del préstamo y la devolución del material. En colección general es de 2.700 pesos diarios por cada material que se tenga en préstamo. ¿Cuál es esa colección general? La que se encuentra quizás no en tanta demanda y que está relacionada con los diferentes programas. Y la colección de referencia y reservas como diccionarios, enciclopedias, por lo general tienen una alta demanda. Entonces, también se les puede generar algún tipo de sanción. Pero como ustedes son tan juiciosos, entonces no van a incurrir en esto, sino que van a estar súper pendientes en la devolución o la renovación de material. Hay dos formas de realizar el pago. Una de esas formas es descargando el recibo de pago desde Timonel. ¿Cómo realizarían ustedes ese proceso? Entonces, ingresan por autoservicio, luego por centro del alumnado y luego por finanzas. Y de ahí ya se les descarga el recibo para que realicen el respectivo pago. El otro es con la tarjeta débito o crédito y se dirigen a la tesorería de sus campos y realizan el pago. Bueno, esta es, digamos, la ruta para poder ingresar a la plataforma de la biblioteca digital. Hay varias formas para poder ingresar. Una de las formas es por estudiantes, otra por academia. Y ahorita lo vamos a visualizar más adelante. Aquí van a encontrar, ese es el cajón de búsqueda. Y aquí al lado derecho están todos los recursos que ofrece el sistema de información bibliográfico, que está al servicio de ustedes. Mi compañero ya les está compartiendo el tutorial de ingreso con cuenta y el tutorial de búsqueda de información, además del enlace para ingresar a la biblioteca directamente. Ahora haremos el recorrido. Muy importante que tengan en cuenta que para utilizar todos estos servicios que les estamos brindando, que estamos nosotros como aliados ayudándolos para que ustedes hagan parte de ellos, es que se debe realizar el proceso de autorregistro en Identificate. Ese proceso les va a ayudar porque ustedes van a poder ingresar a las bases de datos, al catálogo en línea, a renovar el préstamo de material en línea y también van a tener acceso a su cuenta personalizada dentro de la biblioteca digital. Sí, que ahorita también lo vamos a ver en el recorrido que realicemos. Si de pronto, por alguna razón, ustedes llegan a tener alguna situación con el proceso de Identificate, porque recuerden que como ustedes son, o sea, ingresaron nuevos a la institución, entonces va a haber una sincronización entre todas las plataformas durante una semana, ¿cierto? Mientras se sincronizan, pero a partir de esa semana, si de pronto presentan alguna situación con este proceso de autorregistro, en Identificate, entonces se dirigen al enlace de mesa de ayuda, que ya mi compañero se los está compartiendo, y allí ustedes lo que hacen es solicitar que se les gestione la situación que ustedes vienen presentando con X plataforma. Puede ser que a usted le funcione el correo institucional, pero puede ser que no le permite ingresar a la biblioteca. Entonces, la situación es que no le permite ingresar a la biblioteca y ya lo que hace mesa de ayuda es que en 48 horas, entonces, le va a dar, tiene plazo para darle solución a la situación que viene presentando. En caso tal de que en 48 horas, si no logre de pronto haber una solución, entonces, nos escriben un correo al coordinador de la biblioteca o al coordinador de la dependencia por los cuales vienen presentando la situación, para que a través de un correo en un punto único de contacto que nosotros manejamos a manera interna, nosotros podamos entonces darse solución de manera inmediata a la situación. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Dentro de los servicios en línea que nosotros, que el sistema de información presenta para ustedes, tenemos una biblioteca digital que la Universidad Cooperativa de Colombia ofrece y que está todo en uno. Todo está albergado dentro de uno software como es Alma y como lo es Primo. Lo que hacen es integrar todos los recursos, tanto físicos como digitales, al servicio de ustedes y que están alojados dentro de esta plataforma, donde van a encontrar recursos que están albergados en el repositorio institucional, recursos físicos como libros, revistas, entre otros contenidos, tanto físicos como digitales y las bases de datos. Que ustedes también van a recibir capacitaciones en estas bases de datos. Bueno, en este punto me gustaría de pronto que alguien que tenga una buena señal de internet, que esté trabajando desde un PC directamente y que ya haya realizado el proceso de identifícate, de identifícate, nos puedan colaborar para nosotros hacer un ejercicio muy práctico y dinámico con ustedes. ¿Quién es ese valiente que puede levantar la manito y decir yo hago el ejercicio? Yudy, vamos a estar pendientes entonces aquí por el chat para ver quién se ofrece que tenga, pues que haya hecho el proceso de identifícate. Identifícate, esperamos por aquí el dato, si no quieren abrir sus micrófonos, estaremos atentos y apenas tengamos el elegido, quien se haya postulado, entonces haremos ese ejercicio. Quedamos atentos a que nos colaboren, por favor. A ver, a ver, solamente yo los voy a guiar, yo los voy a guiar, ustedes no van a hacer nada sin la guianza mía, entonces la idea es que aprendamos todos, hagamos el ejercicio más dinámico. ¿Quién se anima? A ver, ¿quién dijo yo? Ana María había levantado la mano y la volvió a bajar. A ver, a ver, los animamos, no les dé susto que esto es muy práctico, ya lo van a ver. Bueno. Yo en el momento en que tengo una pregunta, no les puedo colaborar, porque en realidad no tengo el PDF que se hace aquí en este momento, pero tengo una pregunta. Yo ya hice el proceso de identificar, ya tengo toda la plataforma registrada, pero cuando yo voy a entrar a la parte de, por la aplicación, Bride Space, a mirar las actividades y los links que me dejan, a pesar que vienen directo con la biblioteca, no me dejan entrar, me aparece un error. Eso ahí, ¿qué puedo hacer? Bueno, ¿cuándo realizó usted el proceso de identificar? ¿Te hace poquito? No, ya hace bastante, ya como en junio, cuando recién me mandaron el correo que te admitía y todo el proceso, de una vez. Ah, bueno, pero no te deja entrar, no te deja entrar, es a la biblioteca, o te deja entrar, desde el aula virtual no te deja entrar a la biblioteca, ¿verdad? Exacto, desde el aula virtual no me deja entrar, y yo voy por biblioteca digital y le pongo para registrarme con mi cuenta y no me deja entrar. Bueno, entonces te pido el favor que en el enlace que mi compañero les compartió de mesa de ayuda, por favor ingresa a mesa de ayuda, colocas allí la situación que vienes presentando, ¿sí? Si en 48 horas no obtienes respuesta, escribes un correo al coordinador del campus de la biblioteca a la cual usted pertenece. ¿De qué campus eres? Villavicencio. Listo, entonces lo reportamos con Richard Germán Flores Holguín, que es el coordinador de biblioteca, para que él le haga la gestión también. Listo, pero primero mesa de ayuda, ¿vale? Lo quiero, ¿vale? Muchas gracias, mi amor. Con gusto. Bueno, a ver, estoy esperando a ese valiente todavía para que hagamos el recorrido por la biblioteca digital. Bueno. El valiente a la una, a las dos. Y a las tres, ¿nadie? ¿Qué tal Brian, Daniela, Diego, Evelyn? Acá vemos muchos valientes y ninguno levantamos la manito. Bueno, en este orden de ideas, entonces, pues, no sé, Alexander, si hacemos el ejercicio contigo, entonces. Mi Judy, claro, con mucho gusto, si tú quieres, estaremos atentos, si quieres, lo hacemos con, con experto temático. ¿Te parece bien? Listo, perfecto, o con tus usuarios, ok. Claro, también puede ser, con mucho gusto. Entonces, compártanos pantalla y hacemos el ejercicio, entonces, contigo. Ok, perfecto. Voy a dejar de presentar. Ya estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, vamos a hacer el recorrido. Recuerda, Ale, que tú eres un estudiante nuevo. ¿Listo? Ok, perfecto. Bueno, entonces, vamos a ir, entonces, directamente a la página de la universidad, www.ucc.eu.com. ¿Listo? Ya estamos allí. Sí, señora. En nuestra plataforma. Hay dos formas de ingresar a esta plataforma de biblioteca digital. Una es directamente por la página de la universidad y la otra es por las aulas virtuales. Y, listo, en la parte superior derecha siempre van a encontrar el logo de biblioteca digital. Entonces, no es sino que le den clic allí e ingresan a esta plataforma. Bueno, Ale, entonces, vamos a entrar directamente desde la página de la universidad. Hay dos formas de ingresar. Una es por estudiantes. En el logo azul, en la parte superior central, si le das clic en estudiante, te vas a dar cuenta que al lado derecho hay varios recursos o enlaces para ingresar. Entonces, ahí aparece también biblioteca, ¿cierto? Si uno le da clic en biblioteca, lo ingresa, pues, a la plataforma directamente, a la interfaz. Esta es. Hay otra forma de ingresar, Ale, es en la parte superior central, en la barra azul oscura, hay un icono que dice Academia. Si tú le das clic allí, luego te diriges a Biblioteca Digital al lado izquierdo, le das clic exactamente, dale clic allí. Y ya nos encontramos en nuestra plataforma. ¿Listo? En la parte central van a encontrar es un cajón de búsqueda, donde ustedes van a colocar las palabras claves del tema que ustedes desean consultar. Al lado derecho van a encontrar los diferentes recursos que ofrece o servicios que ofrece el sistema de información bibliográfico, que lo vamos a explorar en un momento cuando hagamos un ejercicio dentro de este cajón de búsqueda. Si tú sigues con el mouse hacia abajo, Alexander, por favor, vamos a ver que qué nos ofrecen esta plataforma o esta gran biblioteca, que es así como la llamamos, libros impresos, libros electrónicos, artículos de revistas, trabajos de grados y material multimedia. Hay unas colecciones especiales que están alojados en algunos campos y es, por ejemplo, colecciones de economía solidaria, autores nariñenses, colección del Cauca y unos servicios de apoyo a la academia. ¿Cuáles son? El repositorio y gestión jurídica. En este orden de ideas nos vamos a desplegar hacia el centro, Alexander, por favor. Vamos a colocar una palabra clave. Vamos a colocar, por ejemplo, derecho laboral. Pongámosle derecho laboral. Muchas gracias. Y le vamos a dar clic en super búsqueda. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Que en la parte superior central hay tres íconos que nos van a ayudar mucho. Uno de ellos es ayuda en línea. Si ustedes tienen alguna situación con relación a cómo direccionarnos dentro de la plataforma, ahí está la ayuda en línea. Nuevas búsquedas también es muy importante que tengan en cuenta, que pueden limpiar las búsquedas que vienen haciendo y darle clic en nueva búsqueda para realizar una nueva. Y búsquedas en revistas. En la parte central donde está el cajón de búsquedas que dice derecho laboral, si le das clic ahí al lado derecho donde dice todos los recursos sales, en la flechita, te vas a dar cuenta que hay diferentes formas de filtrar la información. Vamos a encontrar información en bases de datos, en títulos físicos y en el repositorio UCC. Y al lado derecho, más hacia el lado derecho, vamos a encontrar, buscar todo a nivel general y realizar búsquedas avanzadas. ¿Listo? Que ya más adelante les explicaremos el tema de las búsquedas avanzadas, cómo es que ustedes van a utilizar operadores boleanos, entre otros. Al lado izquierdo, si se despliega hacia abajo, Alexander, van a encontrar unos filtros. Ustedes pueden filtrar la información, ya sea para ampliarla, para delimitarla o para restringir alguna búsqueda. Entonces, tenemos, por ejemplo, que ustedes pueden ordenar o pueden consultar por recursos en línea, por revistas, por recursos que se encuentren en acceso abierto, por tipo de recursos. Entonces, si le vamos a dar por tipo de recursos, vamos a hacer un filtro, Alexander. Dale el filtro, por favor, de libros, por ejemplo. Muy bien, gracias. Vamos a desplegarnos más hacia abajo, Alexander, por favor. Eso. Pueden hacer los filtros por materia, por creador. La materia son las disciplinas relacionadas con el tema que ustedes están consultando. El creador son las diferentes bases de datos donde se encuentra alojada esta información que usted está consultando. Y las fechas es que ustedes pueden refinar esa búsqueda con años mucho más actualizados, ¿sí? Recuerde que toda la información que tenemos aquí está actualizada también. Entonces, colocamos una fecha, puede ser del 2010, del 2010 al 2021, ¿cierto? O del 2015 y le damos clic en refinar. Muy bien, Alexander. Sigue bajando, por favor, para mostrar los demás filtros. Tenemos, además de la fecha, las bibliotecas. Es fundamental que hagamos un pari ahí en bibliotecas, Alexander, porque ustedes pueden revisar sobre derecho laboral que tiene su biblioteca, ¿cierto? Entonces, le damos clic en mostrar más. Hagamos el ejercicio, por ejemplo, con Neivan, ¿cierto? Supongamos que usted es del campus, supongamos, no, Alex, es del campus Neivan. Entonces, ¿qué pasa? Ya más adelante, si seguimos revisando los filtros, vamos a encontrar que puedes filtrar por idiomas. Listo. Vamos a dejarlo hasta ahí, Alex. Entonces, ¿qué pasa? En la parte superior van a encontrar que ya tenemos 17 resultados, ¿sí? A diferencia del principio que teníamos muchos más, entonces, ya realmente es lo que necesitamos. Entonces, Alexander necesita este libro físico, ¿sí? Pero Alexander quiere solicitarlo en calidad de préstamo para poder ir a recogerlo y llevárselo para su casa. Entonces, Alexander, dale clic, por favor, en el título del libro. Gracias, Alexander. ¿Qué nos vamos a encontrar? En la parte superior ustedes van a encontrar el título, el autor, el año de publicación 2018, y dice que está disponible también en el espinal. Y en la parte central ustedes van a encontrar unas herramientas muy, muy buenas que les van a permitir y les van a ayudar para sus consultas y sus trabajos. Por ejemplo, ustedes pueden exportar en los diferentes gestores bibliográficos y de referencias que aparecen allí. Y pueden también exportar la cita en normas APA, que es la que estamos nosotros manejando. Entonces, dale clic, por favor, ahí en las comillas que significa referencia en normas APA. Exacto. Van a seleccionar la APA séptima edición, que es con la que la universidad ahora está trabajando. Entonces, allí ustedes pueden copiar al portapapeles, o sí, copiarlo para poder llevarlo a sus trabajos, la referencia. Adicional a eso, en la parte central, Alexander, no se baje todavía, por favor, qué pena, encuentras el enlace permanente. Dale clic en el enlace permanente que está al lado de las comillas. Ahí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el enlace que ustedes, estudiantes y profesores, también pueden incluir, no solamente en sus trabajos, sino en sus planes de curso. Pueden estar actualizando incluso estas referencias bibliográficas. Entonces, si ya obtenemos la referencia como tal, le vamos a incluir a esa referencia el enlace que aparece allí, porque desde allí es donde nos van a consultar a nosotros. Capacitación. Alexander. Sí, señora. Bueno, los gestores de referencias que yo le mencionaba ahora eran, por ejemplo, exportar a Excel, exportar a Viptex, exportar a RIS, a Reforcing. Bueno, ustedes igual van a estar capacitándose en algunos gestores de referencias, como es, por ejemplo, un Mendeley, un Sotero, ¿listo? Más adelante tendrán. Bueno, ahora, sigue bajando, por favor, Alexander. Resulta que yo quiero este libro de Derecho Laboral y está disponible, porque ahí dice que está disponible en Neiva. Lo quiero en Neiva porque yo soy de Neiva. Entonces, ¿qué van a hacer? Le van, te tienen que dirigir a mi cuenta, por favor, Alexander, en la parte central, dice mi cuenta. Dale click allí. ¿Por qué es importante mi cuenta? Porque si ustedes se registran en ella, van a poder solicitar ese préstamo y también van a poder visualizar cuántas solicitudes tienes, si tienen algún bloqueo, todo lo que tiene que ver con los recursos históricos que ustedes han consultado. Sigue bajando, Alexander. ¿Ya estás creado allí? Por favor. Eso. En la parte superior derecha van a encontrar que ya Alex está ya con sus credenciales activos. Entonces, dale, por favor, más abajo, Alexander. Vamos a solicitar ese libro. Ahora lo cancelamos. Neiva, váyase a la flechita que está en la parte derecha del libro en Neiva, por favor. Exacto. Dale click allí y luego le da click en solicitar, Alexander. Ahí, exacto. Solicitar. Sube, por favor. Eso. Ahí ya se le despliega un formulario que Alexander lo va a diligenciar en un momentico. Localización para recoger, Alexander. Tú lo vas a recoger en Neiva, ¿verdad? Porque tú estás allí. Neiva. Exacto. Término de uso. Entonces, ahí ya colocas que por cuánto tiempo lo vas a utilizar. Es de colección general. Bueno, lo voy a utilizar por ocho días o por cinco días. Fecha de recogida. Alexander deberá colocar la fecha en que él posiblemente va a ir a recoger el material a la biblioteca. Entonces, ponle cualquier fecha, Alexander. Muchas gracias. Y le va a dar click. Si tienen algún comentario o alguna observación, pues la colocan. De lo contrario, le van a dar enviar solicitud. Listo. Sube, por favor, Alexander. Dice que su solicitud se realizó con éxito. Alexander se va a dirigir a su perfil. Por favor, dale click en la flecha que está al lado de su perfil. Le das click en tarjeta de la biblioteca. ¿Qué nos va a mostrar esa tarjeta? Que ustedes allí van a darle un seguimiento a todo el material que ha prestado. Si tiene alguna multa o cuota, allí les va a aparecer. Si tienes algunos bloqueos, también. Y también solicitudes. Vean que ya le apareció la solicitud de este libro de derecho laboral. Listo. Ya, entonces, Alexander, ya puedes revisar. Dale click en la flechita para ver si está en algún proceso. Dice que está en proceso el material. Listo. Como ya está en proceso el material, ustedes deben estar ingresando para mirar si ya llegó. Ahí le va a llegar. Por favor, recoger o ya está listo el material. En este caso, cáncélalo, por favor, porque pues estamos haciendo un ejercicio. Listo. Esa información que tú acabas de decir, Judy, me llega a mi correo institucional, ¿cierto? Sí, señor. A su correo institucional le llega la solicitud que usted acaba de realizar para que también el coordinador de la biblioteca o el personal de biblioteca esté atento a esa solicitud. Al momento de que la persona vaya a ir por ese material. Listo. En la parte superior, Alexander, por favor, dale click otra vez en la flechita. Para seguir evidenciando mi cuenta. Si le van a dar click por decir en mis favoritos o en mis favoritos, por favor, Alexander. Alexander ya tiene seis libros guardados dentro de la biblioteca personalizada. O sea, ya es para él. ¿Qué hace Alexander? Ustedes se preguntarán, ¿y cómo hago para guardar estos libros? Ya le vamos a enseñar. Alexander, devuélvete, por favor, al registro de búsquedas inicialmente. Atrás. Atrás, atrás. Eso, al registro de búsqueda. Eso, atrás. Atrás. Exacto. Listo. Dale click. Arriba dice. Hay un, hay un, eso. Hay un enlace que aparece en el cajón de búsquedas. Dale click en ese enlace, por favor, que está alrededor. Exacto. Está en cada uno de los recursos que aparecen. Las comillas. El sobre que es el correo. Y enseguida está el click. El, exacto. Le das allí. Por favor, selecciónalo. Y él automáticamente noten que se guardó dentro de la biblioteca personalizada de ustedes. ¿Cierto? Ahora vuelva otra vez sobre, sobre su perfil. Y vamos a buscar si ese libro efectivamente se guardó, Alexander. Muy bien. En mis favoritos. Noten que ya está el libro guardado. Porque él tenía C y ese es el actual. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que yo quiero guardar dentro de mi propia biblioteca ese libro, pero quiero añadirlo a una carpeta adicional para mantener los libros organizados y clasificados por áreas. Entonces, le vas a dar click en añadir etiquetas. Alexander, por favor. Añadir etiquetas. Muy bien. Y vas a colocar ahí el nombre a donde quieres que tú dirijas esos libros. Porque de ahora en adelante, todo lo que tú vas a trabajar sobre derecho laboral se va a ir a esa carpeta. ¿Listo? Entonces, muy bien, Alexander. Y le das doble enter para que él ya entonces quede allí guardado. Noten que ya quedó creada esa carpeta. Entonces, ustedes dirán que, o sea, que realmente esa biblioteca personalizada tiene un objetivo muy grande, muchachos. Y si es que ustedes pueden hacer seguimiento a todas sus consultas que vienen realizando durante todo el semestre. Ya ustedes no van a volver a realizar una búsqueda general, porque ya tienen todo clasificado y debidamente organizado dentro de su propia cuenta. ¿Listo? Y ya pueden ir sobre él. Bueno, Alexander, entonces, en este orden de ideas, quiero entonces que ya teniendo estos recursos guardados allí, que se dirija otra vez nuevamente a la parte de atrás para explicarles cómo se hace un filtro por recursos en línea. Ya hicimos el filtro por recursos físicos, ¿verdad? Ahora vamos a borrar todos esos filtros que tú realizaste al lado izquierdo. Quítale el filtro de libros, de años y en AIBAN. ¿Sí? O restablecer los filtros. Dale restablecer filtros. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a filtrar a Alexander por recursos en línea. Donde dice nivel superior, dale clic en recursos en línea. Muy bien. Perfecto. Aplicar filtros. Ajá. Bien. Ya, entonces, vamos a darle el filtro de libros, por ejemplo. Vamos a filtrar por libros. Donde dice tipo de recurso, Alexander, por favor. Allí se encuentran libros. Dale clic allí. Supongamos que ya hicimos todo el filtro que les mencioné anteriormente, la fecha, ¿sí? Que ya hicimos el ejercicio. Ahora selecciona un libro de estos, por favor, Alexander. Exacto. Exacto. Pero ya démosle clic en disponible en línea para que nos dirija a la base de datos. Por favor, Alexander. Si quiere ese o el segundo, bueno, ya. Diríjate al segundo, entonces, Alexander, por favor. Sí. Alexander, puede ser tu servidor. Entonces, dale eso en la X y diríjate entonces al segundo. Dale clic en disponible en línea de una vez. Exacto. Muy bien. Disponible en línea. Bueno, ahí ya leíste. Bien. Estamos en la base de datos del libro, ¿sí? ¿Qué nos muestra esta base de datos? Primero, nos va a mostrar en la parte superior que podemos hacer unas búsquedas filtradas, búsquedas avanzadas, pero pues eso más adelante lo realizaremos con unas capacitaciones. ¿Qué es importante también que tengan en cuenta en esta inducción a esta base de datos? Que en la parte superior, en la mitad, van a encontrar una ficha bibliográfica donde se va a encontrar algunos datos como que usted puede, que el libro tiene 192 páginas, pero que usted puede copiar y pegar 77 páginas en su trabajo. Que además, esas 77 páginas las pueden imprimir y descargar en PDF, ¿sí? Y además, muy importante, que tiene disponible el audio, el audiolibro. O sea, que si usted se cansó de leer, lo puede escuchar en audio. En la parte central, siguen los datos del autor, la edición, entre otros datos, metadatos. Aparece el resumen del libro, porque usted de primerazo también puede mirar si hay algún tipo de resumen o la tabla de contenido. En la tabla de contenido aparecen los capítulos y usted se puede ir directamente a uno de esos capítulos y él los direcciona al tema central. Pero no vamos a hacer eso, sino que vamos a ir al lado derecho a mostrar cómo podemos nosotros leer en línea, obtener la cita en norma SAPA, agregar a la estantería y descargar. Nosotros podemos hacer la descarga también. Bien, resulta que es muy importante para que ustedes puedan utilizar las aplicaciones de esta base de datos, todas, registrarse dentro de la misma base de datos. ¿Cómo lo van a hacer? En la parte superior derecha van a encontrar registrarse. Allí ustedes se registran con sus nombres, sus apellidos, ¿sí? La contraseña. Esta contraseña, preferiblemente, que sea la misma que utilizan para todas las plataformas de la universidad, para que no se vayan a confundir que se les olvidó. ¿Listo? Una vez hagan ese registro, entonces inician sesión. Cuando inician ya la sesión, entonces ya podrán hacer uso de todas esas aplicaciones que le brinda la base de datos. ¿Listo? Hagamos el ejercicio ahí, Alexander, en un momentico de iniciar sesión. Tienes, exacto, con tu cuenta y sus credenciales. Y le das clic allí. Muy bien. Bueno, resulta que Alexander ya creó, ya está el perfil, ahí está el nombre de él. Ahora guarda ese libro en la estantería Alexander, donde dice guardar, eso más abajito, dice agregar a la estantería. Dale clic allí. Entonces vamos a anotar que el libro le va a quedar guardado dentro de alguna carpeta que Alexander va a mencionar y la va a agregar. ¿Listo? Una vez que quede guardado, Alexander, dale clic por favor en leer en línea. ¿Lo guardamos, Judy? No, no, ya les explicamos por dónde es y ya entonces haremos el ejercicio. Leer en línea. Que es como para que de una manera rápida comentarles cuáles son esas aplicaciones. Listo. Al lado derecho van a encontrar todas las aplicaciones que les ofrece la base de datos del libro, que con más detalles lo van a ver durante el semestre en capacitaciones. Por ejemplo, escuchar en audiolibro, ¿sí? Voy a separar las páginas, por ejemplo, me tengo que ir corriendo a trabajar, entonces, ¿qué hago, Dios mío bendito? Pues no, voy a separar la página en que quede y me voy. Ya como ya queda guardado, le da agregar notas, exacto. Seleccionar, tiene la forma de sombrear por colores, azul, rosado, amarillo, partes del libro para poderlo llevar a su trabajo o analizarlo. Tiene la referencia en normas APA, dale click allí en las comillitas, que me parece fundamental. Esta es la norma APA o la norma que ustedes estén trabajando en su momento. Le dan click allí y lo que hacen es control C y la llevan a su trabajo. El ojito representa el modo resumen, es decir, todo lo que yo he resaltado en los diferentes colores lo puedo seleccionar para ver qué es lo más importante, lo crítico, bueno, lo general. Puedo tener la opción de copiar, si usted le da click allí, por ejemplo, en copiar, dale click allí, por favor. Entonces, él le dice que puede copiar ciertos números de páginas, luego imprimir, dale click allí, por favor. ¿Qué le dice? Mira, tú tienes 76 páginas para imprimir, la puedes imprimir de 20 en 20, pero no se puede pasar de ahí, de las 76 páginas, ¿verdad? Y la puedes imprimir en la norma APA séptima edición, es lo que hace es que le descargan PDF y ustedes ya pueden hacer la impresión. Muy bien, Alexander. Tiene también la opción de revisar algunos conceptos en diccionarios. Tiene la opción también de traducir en algún idioma, algún párrafo o palabra, porque hay más de 140 idiomas. Entonces, ahí pueden mirar en qué idioma y obtener biografías de ciertos autores o mapear algún lugar estratégico que se encuentre dentro del material que usted está consultando. Muy bien, Alexander. Este es el ejercicio. En la parte superior central van a encontrar el enlace también para que lo puedan añadir a la referencia al norma APA. O el profesor pueda compartirlo en sus planes de curso y también puedan agregar a la estantería este libro, es decir, guardarlo. Para que cuando ustedes lo guarden, accedan sobre su estantería donde dice el perfil de Alexander, por favor. Alexander, ve por favor a tu perfil, dale clic en ese círculo donde está el perfil. Exacto. Dale clic allí. Ahí dice mi estante. Si ustedes le dan clic en mi estante, les va a aparecer todo lo que ustedes han guardado, ¿sí? En el estante de, por ejemplo, de Alexander, todo lo que él tiene guardado. Míralo ahí. Y él lo tiene clasificado por carpetas. Entonces, es lo que hace también, como hicimos ahora, clasificar por carpetas cada libro. Y desde allí lo puede seguir leyendo en línea. Y ahí están incluso los colores que él ha resaltado. Pueden aparecer también todo lo que él ha copiado, pegado. O sea, les va a aparecer absolutamente todo. ¿Listo? Bueno, este es un abrebocas, pues, de todo lo que ustedes se van a encontrar dentro de la biblioteca digital. Pero ya les digo que es mucha información la que ustedes tienen para que no haga, sino, mejor dicho, sacar el máximo provecho a toda esta información que les ofrece el sistema de información bibliográfico. Bueno, entonces, deja de presentar, por favor, Alexander, y continúo yo ya para terminar mi presentación. Gracias, Alexander. Con mucho gusto, Judy. Listo. Entonces, me voy a permitir presentar nuevamente. Nuevamente. Bueno. Ya están viendo, perdón. Judy. Señor. ¿Podrías hacer un momento? Hay una niña que dice que intentó ingresar con el link que le compartimos de mesa de ayuda. ¿Podrías hacerle un momento la ruta? Mostrarle a dónde queda. ¿Vale? Sí, señor. Ya les voy a hacer la ruta. Muchas gracias por la observación a la estudiante que ingresó. Muchas gracias. Ya le voy a hacer, entonces, la ruta. Me informan, por favor, si están viendo ya mi pantalla. Ok, vale. Listo, Alex. Sí, señora. Ya la estamos viendo. Bueno, acá estamos, ¿sí? Estamos en la página de la universidad. Entonces, vamos a ir, bueno, vamos a ir a hacer el ejercicio a mesa de ayuda. ¿Dónde queda mesa de ayuda? Ustedes se despliegan hasta el final. Al final, vamos a encontrar mesa de ayuda. Apenas ingresen a www.ucc.edu.co. Le van a dar clic allí o se pueden dirigir también a la línea gratuita de 018000420101. Si le dan clic en mesa de ayuda, allí también, entonces, dicen que mesa de ayuda, que quién eres, ¿cierto? Entonces, soy estudiante, ingresar. Y cuando ingresas, entonces, ya realizas todo el proceso, número de identificación, motivo del contacto, el comentario y guardar. Cuando tú le das guardar, entonces, ya les llega la información a ellos sobre la situación que viene presentando. ¿Listo? Y ya ellos le solucionan. Tienen 48 horas para darle solución. Listo. Ese sería un primer paso. Ahora, también, ya que estoy aquí, aprovecho para hacerles el recorrido por identifícate. ¿Cómo hacen para ingresar a identifícate? Entonces, se van aquí. En la parte superior derecha aparece el signo de más. Le van a dar clic allí. Y aquí aparece profesores, identifícate. O estudiantes, identifícate. Si eres profesor, entonces, ingresas por aquí. O si eres estudiante, por aquí. Le van a dar clic allí. Y acá en la parte central hay un video de cómo realizas el registro de identifícate. Y aquí le aparece autoregistro. Le dan clic allí y empiezan a realizar todo este proceso. ¿Listo? Bueno. Ahora sí, me permito seguir con la presentación. ¿Tienen alguna duda o les quedó claro esa partecita? La estudiante que lo preguntó. Bueno. Débora, ya dio las gracias por el chat, Judith. Muy bien, listo. Me alegra que le haya quedado claro. Entonces, vamos a continuar con nuestra presentación. Bueno. Comentarles entonces ya cómo lograron visualizar. ¿Cierto? Tenemos 69 paquetes de bases de datos, que ahorita haré el recorrido para terminar, donde están alojados más de 5 mil millones de recursos bibliográficos en formato, en sus diferentes formatos, tanto libros, artículos científicos, capítulos, entre otros. Que es importante que ustedes puedan ingresar con su usuario y su contraseña de identifícate, ¿sí? Los servicios para el aprendizaje y la enseñanza. Desde dos esferas diferentes podemos visualizar que tenemos la recuperación de la información y el uso ético de la información. Dentro de la recuperación de la información tendremos la introducción al uso de los recursos de información de biblioteca, estrategias de búsqueda de información de forma efectiva, que era lo que estábamos realizando ahora con el ejercicio. En cuanto al uso ético de la información, ustedes van a recibir capacitaciones continuamente, por ejemplo, en taller de normas APA y bibliográficas, para citar y referenciar en gestores bibliográficos, por ejemplo, Mendeley. También van a tener acceso al autoarchivo en el repositorio institucional y los profesores van a recibir un acompañamiento en la elaboración bibliográfica en sus planes de curso, para que lo tengan en cuenta. Los canales de comunicación que tenemos para ustedes está el Skype, por vía telefónica, tenemos Teams, tenemos WhatsApp o por correo electrónico. Y también, perdón, ¿sí? Una pregunta que surge aquí, me parece importante contestarle a Evelyn, dice, ¿cuándo me conceden la solicitud de un libro digital es por un tiempo definido? Bueno, la solicitud de un libro digital no es por tiempos definidos, o sea, ya ustedes realizan la consulta, pueden copiar y pegar, como le dije ahora, o hacer la irrespectiva descarga, ¿sí? Aunque hay, hay sí editoriales o hay bases de datos que sí, por ejemplo, dicen, no tenemos sino una copia de un libro, tenemos dos copias, ¿sí? Eso es teniendo en cuenta el número de copias que tenga la base de datos, en este caso, por ejemplo, si es una base de datos que es el libro, y el libro digital está por decir, solamente hay una copia, entonces, pues, usted dispondrá de 15 días, 14 o 15 días aproximadamente, para consultarlo, ¿sí? Sí. Gracias, Judith. Bueno, listo, entonces, también, como les venía comentando, también tenemos unos equipos en team de biblioteca, donde se encuentran algunos códigos con los que ustedes pueden ingresar directamente a estos equipos, para que también, entonces, les saquen el máximo provecho también a esta plataforma, a ti. Voy a permitirme, entonces, compartir nuevamente pantalla para explicar ya la última fase dentro de la biblioteca digital. Bueno, listo, recuerden que vamos por academia, biblioteca digital, ya hicimos todo el proceso de búsqueda con un tema específico, ahora nos vamos a ir a explicar rápidamente los diferentes recursos que ofrece la biblioteca. Repositorio institucional, aquí están alojado toda la producción intelectual de toda la comunidad universitaria, ustedes aquí en el metabuscador, seleccionan el tema de su interés, por ejemplo, si es psicología social, y le dan buscar, allí ya aparecen, entonces, todos los contenidos, ustedes pueden irse a un contenido en especial, y lo pueden visualizar y descargar en PDF. Tenemos también las bases de datos. Una pregunta aquí que nos hace Sara Victoria, nuestra estudiante de Derecho, dice así, ¿se pueden descargar los códigos en Derecho? Sí, señor, se pueden descargar los códigos, incluso ustedes van a recibir capacitaciones de una base de datos que se llama VLX o Leyes Info, y allí van a ver que también pueden realizar las descargas en PDF, quizás no del código completo, pero sí van a poder de los capítulos de los diferentes códigos realizar esas descargas. Ustedes próximamente van a estar recibiendo esas capacitaciones. Gracias, Judith. Bueno, bases de datos. Vamos a hacer el recorrido, estas son las bases de datos que les ofrece el sistema de información bibliográfico, están clasificadas por áreas del conocimiento, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanas, economía, administración, contabilidad, derecho, ingeniería, multidisciplinarias y recursos para la investigación. Muy importante que tengan en cuenta en qué área del conocimiento van a realizar sus consultas. Por ejemplo, ahora que me estaba mencionando la de Sara, el de Derecho, sería en Economía, Administración, Contabilidad y Derecho, y también puede estar indagando en multidisciplinarias. Sí, entonces, si le damos clic aquí en Economía, estas son las bases de datos que van a tener acceso y a las cuales ustedes van a estar capacitándose en continuamente. Pueden ingresar desde el icono de acceso y también pueden visualizar la guía donde les explicará con más detalles cómo es el paso a paso para poder realizar las consultas en estas bases de datos. Y acá en la parte inferior, inferior, pues la base de datos que les estaba mencionando también de ULX, pero ya recibirán esas capacitaciones. Tenemos también, por ejemplo, las multidisciplinarias, donde ustedes van a tener acceso también a Magrao Gil, a libros de la base de datos del libro, ¿sí? Que ya les había mencionado. Y tenemos algunos recursos para la investigación. Van a estar capacitados en Gestor Bibliográfico Mendeley, van a estar capacitados en todas estas bases de datos, y van a estar también capacitándose en Turnitin, que es la herramienta para facilitar la integridad de los contenidos académicos y evitar de una manera u otra que se haya de pronto un plagio, como decíamos ahora, que ustedes tengan el uso de la información de una manera ética y responsable, siendo honestos con todo lo que se... con la producción intelectual, que sean honestos al momento de citar a los autores. Entonces, ya me voy a permitir, pues acá, devolverme. También ustedes van a, más adelante, a recibir también capacitaciones de cómo entregar el trabajo de grado, el paso a paso, el Consorcio Colombia Fundamental. Ustedes van a tener acceso a estas bases de datos que la universidad suscribió, ¿sí? Con el acompañamiento de conciencias, el Ministerio de Educación Nacional, ASCUN, Consortia y 19 instituciones de educación superior, entre privadas y públicas, se unieron para poder ofrecer a nuestras instituciones de educación superior este gran paquete de bases de datos. Les animamos para que las consulten. Si bien es cierto, están en idioma inglés, ustedes también pueden hacer las consultas en el idioma español, mientras están navegando en cada una de ellas. Los convenios, fundamental que tengan en cuenta estos convenios interbibliotecarios que están en sus campus. Recuerden que con el carnet ustedes pueden ir a cada una de estas bibliotecas de la región para que, por favor, si el material que están buscando no lo encuentran dentro de la biblioteca y tampoco dentro de las 23 bibliotecas que tiene el sistema, entonces se puedan dirigir también a estas bibliotecas donde se tiene convenio. Por ejemplo, en la ciudad de Pereira o en Risaralda se tienen todos estos convenios con todas estas universidades, unidades de información, centros de documentación y una asociación con la Biblioteca del Banco de la República. Entonces, muchachos, ¿para qué? Información es lo único que hay y servicios es lo único que les ofrecemos, muchos, muchos, entonces, para que aprovechen este sinnúmero de información. Tenemos el directorio de bibliotecas participantes, muy, muy interesante que ustedes sepan a quién dirigirse al coordinador, por ejemplo, de su biblioteca, con los nombres, el correo institucional, van a aparecer las direcciones y son los horarios de atención. Por ahora estamos, en algunas estamos de 8 a 12 y de 2 a 6, ¿cierto? Pero es bueno que ustedes indaguen en sus campus cuál es el horario que la biblioteca está manejando y si ya ingresaron en alternancia o no. Entonces, para que lo tengan en cuenta. También encontramos la agenda de capacitaciones y eventos, ya para terminar. Con esto cerramos. Aquí continuamente, semanalmente, ustedes van a poder visualizar de lunes a viernes qué son todas esas actividades de carácter formativo, cultural o diversión, que ustedes van a tener acceso a ellas en unos horarios flexibles, con una temática muy interesante, acorde a ustedes, los facilitadores y el enlace para que ustedes ingresen directamente de allí, ¿listo? Entonces, para que tengan muy en cuenta. Muchas gracias. Esto es, pues, toda la presentación que les teníamos preparados para ustedes. Nuevamente, bienvenidos. No sé si tienen alguna duda, inquietud. El enlace de asistencia se los va a compartir mi compañero aquí por el chat. Ya está compartido. Hay una pregunta, dice aquí, donde preguntan por el programa en lo de asistencia. Ahora, eso de la C al final, ¿cómo sabemos qué marcar? Soy estudiante nueva. Bueno, hay una asistencia. Alexander, puedes compartir la asistencia incluso para que les ayudemos a ellos a ir. Ya la compartí. Sí, señora, ya compartí. Pero entonces, la voy a abrir desde acá. La voy a abrir. La voy a abrir para explicar cómo la deben diligenciar. Muy bien. Esta es la asistencia, ¿cierto? Entonces, aquí, la fecha de hoy, los nombres y apellidos de ustedes, indique el número de su documento de identidad, el correo electrónico de ustedes, el institucional, indique si es profesor, estudiante o administrativo, profesor, señale así, si es de tiempo completo o medio tiempo o catedrático, y si es estudiante, indique si es de primer semestre, es de transferencia o si es regular. Seleccione el campus al que pertenece. Entonces, aquí van a colocar el campus al que ustedes están estudiando, ¿sí? Seleccione el programa o departamento al que pertenece. Entonces, ¿cuál es el programa? ¿Cierto? Entonces, de derechos, de economía. Bueno, más abajo, seleccione el taller. El taller. El taller, espérate. El servicio de la biblioteca digital. Ese sería el taller. Indique el nombre del tallerista. Mi nombre es Judy Mayerly Ariza. Entonces, lo está aquí al final. Es el último. Seleccione la hoja de inicio. Aquí está, a las 4 p.m. ¿Cómo evalúa el desempeño del tallerista? Entonces, me evalúan si es excelente, bueno, regular. ¿Cuál es su grado de satisfacción? Ustedes colocan el grado de satisfacción. ¿Y qué otras temáticas o herramientas le gustaría ahondar sobre este taller durante el semestre? Acá los comentarios. ¿Qué le gustaría que mejor haremos y enviar? Tenemos por ahí una manita levantada. Jessica Márquez, por favor, habilita tu micrófono y te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para todos, quería saber en dónde puedo encontrar la grabación de este taller. Es que como estoy en mi horario laboral, entonces no pude prestar mucha atención a la parte del registro. Cuando se ingresó a la biblioteca digital, no sé si de pronto puedo encontrar la grabación. Bueno, sobre la grabación, sí señora, va a quedar en el chat. Igual se las compartiremos también. Si gusta, pues ahí ya una vez se descargue, pues la vamos a empezar a compartir. Bueno, señora, muchas gracias. Ahí en el chat usted tiene acceso, ¿cierto? Como usted ingresó, la puede también visualizar. Recuerda que tiene como 20 días máximo para poderla visualizar. Pero igual nosotros la descargamos. Bueno, con gusto. Jessica, no sé si la niña que tenía la inquietud del registro de asistencia ya lo pudo hacer. Ya lo compartí también, sí señora. Muchas gracias. Yo, en caso de que a mí no me ha dejado entrar con el número de documento, mesa de ayuda, ¿qué puedo hacer? Con su número de documento, es que el número tiene tarjeta de identidad o la cédula. Dice número de identidad, no me deja entrar en mi cédula. Pongo el número de identificación mío, ¿sí? Ponga el número de identificación suyo, sí señora. Sí, señora. Y si no me lo hace, ¿para qué puedo hacer o qué hago? No, no, es el intento. Si de pronto no le recibe el documento de identidad, entonces si es tarjeta de identidad o si es cédula de ciudadanía. Y si no, entonces ya envías un correo al coordinador de la biblioteca. Porque el caso tuyo es que no te deja ingresar a la biblioteca digital, ¿verdad? Entonces, escribe su correo para que a través de un tíquer que nosotros colocamos a manera interna le podamos dar solución. ¿Listo? Ah, listo, gracias. Pero hace el ejercicio con sus credenciales, con su cédula, número de cédula o tarjeta. Listo, no sé quién más tenga de pronto alguna otra pregunta para dar entonces por finalizada la sesión. Ok, yo ahí estoy volviendo a compartir el enlace para el registro porque... Es muy importante. Daniela dice, estuve en la inducción por la web, pero no me permite acceder al formulario. Ah, bueno, me lo comparto. Código, espérate, yo miro que ya les presento el código para que ellos desde el celular puedan escanearlo. Vale, ok, ok, vale. Débora, vuelve y nos dice, yo pregunto es por la parte del programa que aparece una opción con C y otra sin ella. Ah, bueno, es que el programa a veces es programas por competencia o por objetivos. Entonces, si es por competencia... Debe ser por competencia porque es nueva. Ah, sí, entonces por competencias le da... Por la C, sí, señor. Listo, este, por favor, escanean el código de barras para obtener desde el celular la asistencia. El formulario. Bueno, la chica que me estaba preguntando que estaba desde el celular, mira si sí es posible. Y por aquí, Judy, pues, que muchas gracias, que muy buena la capacitación. Gracias, doña Judy. Están contentos. Y gracias a todos ustedes por participar, por acompañarnos. Y estamos desde los campus, como decía mi compañera, pues, disponibles a cualquier hora, en nuestros horarios, de colaborarles. También importante que ustedes conciten a sus profesores, como son nuevos, entonces también a que a través de ellos puedan tener una reunión sincrónica con nosotros y poder participar con todo el grupo si es necesario. Así es. Ustedes no se sientan solos, siéntanse respaldados y acompañados por nosotros, que vamos a ser, como les habíamos dicho, sus aliados durante todo el semestre. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Una feliz noche les deseamos. Ya feliz noche, porque ya son las cinco pasadas. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Y entonces ya quedaríamos acá unos minuticos, Alexander, por si alguien tiene alguna situación con la asistencia. Ok, perfecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, a ti, Judy. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Jessica. Hasta luego a todos. Gracias.